Desde que te vi, sentí en mi interior Unas ansias locas de besarte, mi amor Después descubrí, que mi corazón Quiero estar contigo, pues de ti se enamoró Estar a tu lado, a cada momento Quiero ser tu esclavo, y tu complemento Tomarte la mano, caminar contigo Compartir tus sueños y quitarte el frío Ser tu confidente, tu mejor amigo Besarte los labios, por siempre quererte Ser esa persona, la que te haga fuerte Quiero estar contigo, amarte por siempre Quiero ser el hombre que te cumpla tus antojos O estar convertido, en la niña de mis ojos Estar a tu lado, a cada momento Quiero ser tu esclavo, y tu complemento Tomarte la mano, caminar contigo Compartir tus sueños y quitarte el frío Ser tu confidente, tu mejor amigo Besarte los labios, a cada momento Besarte los labios, por siempre quererte Ser esa persona, la que te haga fuerte Quiero estar contigo, amarte por siempre Quiero ser el hombre que te cumpla tus antojos O estar convertido, en la niña de mis ojos